Más culero, mirate, güey Estos los güeyones que lo revivieron justo, güey Ah, nos ponemos todos Es que alguien le disparó al esqueleto justo cuando revivió él Buel hueva, eh Buel hueva, si yo lo vi, yo lo vi Buel hueva Yo lo vi No, de... ¡No, de...! ¡No hay ante la mirra! Buena de Jack nos han dado a nosotros, nos han dado a todos el verga Me cago en la puta, voy a llevarme la caja de... ¿Dónde estamos? Ah, mira, estamos acá Dale, sube, Groover Sube, mano, sube, sube Abre, toma el agua, Jack Sí, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se mueve el hombre, si se mueve el hombre Buenas noches, Groover Buenas noches ¿Dijo? Dice, buenas noches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es ahí? ¿Dicción de Paradise Spring? Sí, está al lado Sur, sur Ah, dale, 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 igual chico Estamos al lado No, suba el youtuber Chico, hermano Así que los otros buenos se fueron Deja a los dos locos solo Llego Mil maneras de morir No, me cago en la puta No, me cago en la puta No, revíelo tú Muerto Muerto